Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias Centroamérica. ¿Cómo se encuentran? Soy Andrea Ramírez y en nombre de todo el equipo le damos la más cordial bienvenida. Estamos listos para contarle lo más destacado en la región centroamericana en los últimos días. Recuerde también www.cd24.tv y nuestras redes sociales están allí a su entera disposición, no solamente para que se informe, sino para que nos informe e interactuemos. Empezamos contándoles que los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, anunciaron que crearán una unidad fiscal regional para luchar contra el blanqueo de capitales. Así lo dieron a conocer tras una reunión celebrada en Ciudad de Guatemala, los fiscales generales de Honduras, Oscar Fernando Chinchilla, El Salvador, Douglas Meléndez y de Guatemala, Telma Aldana. Sabemos que en los tres países el lavado de dinero se da constantemente todos los días y que es de una gran magnitud. De ahí surge nuestra intención y nuestro interés de fortalecer ese intercambio de informaciones para poder guiar investigaciones conjuntas y luchar contra el blanqueo de capitales. El Triángulo Norte de Centroamérica es una de las zonas más violentas del mundo pese a que no se desarrolla una guerra convencional y la mayor parte de los homicidios son atribuidos a las pandillas y el narcotráfico. En 2016, 14.870 personas fueron asesinadas en la región, de acuerdo con cifras oficiales, por lo que los tres países seguirán luchando conjuntamente también contra este flagelo, en parte a través de varias capacitaciones que apoya la comunidad internacional. Para hacer frente a esta violencia y a la falta de oportunidades que provoca la inmigración, en febrero del 2016, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó al Congreso una partida de 700 millones de dólares de ayuda a Centroamérica, dentro del presupuesto de 50.100 millones para el año fiscal 2017. Esos 750 millones se sumarían a otro monto igual aprobado por el Congreso en diciembre pasado para afianzar el fortalecimiento institucional de los países de origen del mayor grueso de indocumentados, Guatemala, El Salvador y Honduras, bajo el conocido Plan de la Alianza para la Prosperidad. Está previsto que los fiscales de los tres países viajen a Washington en marzo para afianzar la cooperación. Y este año los hondureños acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente y autoridades. Es por esta razón que la Organización de Estados Americanos ya inició el despliegue de la misión que observará estos comicios. La misión de observación electoral de la OEA y el Tribunal Supremo Electoral de Honduras firmaron ante Bucigalpa el acuerdo que habilita el despliegue de la misión para las primarias del 12 de marzo y las elecciones generales del 26 de noviembre. Al iniciar la visita preliminar a Honduras, el jefe de la misión y expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, resaltó el aporte de las misiones de observación a las instituciones democráticas de la región. Los años nos han demostrado que en el hemisferio tenemos un patrimonio institucional muy grande, que son las misiones de observación electoral de la OEA. He participado en el pasado en ellas, he estado como protagonista político, interactuando con estas misiones y es algo de que debemos estar orgullosos en América Latina. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral Hondureño, Erick Rodríguez, valoró la participación de la OEA en los procesos electorales de Honduras de las últimas décadas. Desde que nuestro país inició con los procesos democráticos en la era moderna, la Organización de Estados Americanos ha estado presente en el acompañamiento de cada uno de ellos y de esa manera ir fortaleciendo las capacidades que el órgano rector de la materia electoral en Honduras ha podido realizar. La OEA observó hasta ahora 10 procesos electorales en Honduras. Y el Partido Liberal Constitucionalista de Nicaragua impulsa una propuesta de ley que establece la realización de elecciones primarias en cada partido político, para escoger a sus candidatos que vayan a elección popular. Con el fin de fortalecer al sistema de partidos y evitar traiciones políticas entre las organizaciones, el PLC prepara una iniciativa de ley que pretende instaurar elecciones primarias a lo interno de las bancadas. Se hace un proceso de elección y el que pierde a resignarse que no recibió el apoyo de respaldo del soberano. Y es prohibido, por lo tanto, que vaya a aparecer después el día de mañana en la lista de otro partido político. De aprobarse, la propuesta cambiaría los mecanismos de selección de cada partido, por lo que algunas toldas se han pronunciado en contra al considerar que es el expresidente Arnoldo Alemán el que selecciona a dedo a los candidatos del PLC. El partido que menos tiene que presentar esa ley es el PLC, porque ahí es el dedo, el doctor Alemán el que decide quién va y quién no va. El proyecto de ley plantea además que sea el Consejo Supremo Electoral el árbitro de las primarias partidarias. Y Panamá renovó la comisión de alto nivel para garantizar la competitividad y transparencia de los servicios legales y financieros en ese país. Cumplidas una serie de reformas para adecuar su régimen legal a los estándares internacionales en materia fiscal, el gobierno de Panamá ya puso a trabajar a los miembros de la Comisión de Alto Nivel para los Servicios Internacionales y Financieros, CANCIF, cuyos integrantes fueron renovados. La CANCIF tiene como objetivo identificar temas para adaptar al país a tendencias globales en materia fiscal. Pasaron siete años, fue un gran trabajo que se hizo, donde tuvimos un tratado de intercambio de información con Estados Unidos, tuvimos una ocasión, se ha tratado de la tributación, tuvimos forma en esta comisión, dejamos claro una hoja de ruta a seguir para evitar las acciones que se dieron en el 2016. Y crean que esta firmeza con la que doy el respaldo del canciller hoy es porque yo, en carne propia, cuando camino a la carne y a la ciudad, los barrios, los miembros, las áreas apartadas, y uno ve en carne propia, todas las necesidades que hay en la población, es cuando uno más se compromete con la lucha contra la corrupción y la lucha contra la grabación fiscal, para poder de esta forma cumplir con los panaméricos, que son los dos de la riqueza del país. Panamá ha concretado una serie de reformas para hacer más efectiva y transparente su política fiscal. A partir de hoy, cambiaremos el enfoque de defensa e instalaremos las capacidades necesarias para abordar de manera en general los temas relacionados con la plataforma de servicios financieros. La Comisión de Alto Nivel para los Servicios Internacionales y Financieros está integrada por altos representantes gubernamentales de organismos regulares, gremios de empresarios y de abogados del país centroamericano. Bueno, los anunciantes también son noticias en CB24. Vamos a cumplir con compromisos comerciales y en breve continuamos con más. Continuamos en CB24. Les contamos ahora que de enero a diciembre del 2016, el Estado salvadoreño asignó un total de más de 50 millones de dólares para la puesta en marcha de acciones orientadas a la prevención y persecución del delito, fondos que se derivaron de la contribución especial para la seguridad ciudadana. Un poco más de 34 millones de dólares fueron ejecutados por los cuerpos de seguridad, cárceles y fiscalía fuera de su presupuesto anual para emprender una ofensiva contra las pandillas. Así lo dieron a conocer autoridades del gobierno salvadoreño. Tal y como vemos en pantalla, la institución que destinó más dinero para este fin fue la Policía Nacional Civil, que utilizó 19 millones 650 mil dólares. Le sigue la Fuerza Armada, que destinó 9 millones 400 mil dólares al combate de las maras. Mientras que la Fiscalía General de la República y la Dirección General de Centros Penales utilizó poco más de 2 millones de dólares cada una. Entre tanto, la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia recibió durante el 2016 168 mil dólares, mientras que la Academia Nacional de Seguridad Pública utilizó 500 mil dólares. En este rubro de inversión en seguridad y combate a la delincuencia, le sigue el Ministerio de Salud, con 1 millón 400 mil dólares. Y por último, el Ministerio de Educación, con 5 millones 600 mil dólares. El Comisionado Presidencial para la Seguridad Ciudadana, Ato Hasbún, y el Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landa Verde, destacaron que esta rendición de cuentas busca garantizar la orientación de los recursos bajo una concepción integral. Tiene que orientarse a una concepción integral. Por eso, insistimos en la necesidad de la participación de este Consejo para que diga su palabra, porque es el Consejo de Seguridad quien tiene que decir también, o fundamentalmente, su palabra frente a la necesidad de garantizar una orientación de los recursos en una concepción integral, tal como lo establece el Plan El Salvador Seguro. Vamos a rendir informe de la ejecución de los recursos obtenidos durante el año 2016 de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana. La presentación de las cifras, principalmente en lo relacionado a la asignación y la ejecución de los recursos, va a estar a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Sin embargo, acá están también los señores y señoras titulares o representantes de las diferentes instituciones de gobierno que hemos ejecutado parte de estos recursos. El Salvador es considerado uno de los países más peligrosos del mundo. El país centroamericano reportó tasas de asesinatos de 103 y 81.7 por cada 100.000 habitantes en 2015 y 2016, respectivamente. Y el informe de Global Witness sobre los defensores del medio ambiente en Honduras, fue criticado duramente por la administración de Juan Orlando Hernández. El gobierno de Honduras rechazó el reporte de la organización no gubernamental Global Witness, la cual afirma que en el país existe persecución a los defensores del medio ambiente. El ministro coordinador general del gobierno hondureño, Jorge Ramos Hernández, afirmó que la organización no gubernamental señala en el informe el asesinato de 123 defensores del medio ambiente, pero esa cifra no se sustenta en ninguna parte del documento, por endecarece de sustento y objetividad. Alguien que no es objetivo no dice la verdad, pierde credibilidad. Quienes señalan a Honduras desconocen lo que hemos venido haciendo en materia de la consulta previa, libre e informada en los casos de los proyectos que pudieran afectar el medio ambiente durante los tres años del gobierno que preside Juan Orlando Hernández. Por otra parte, Ben Lider, encargado de incidencia de Global Witness, asegura que la corrupción, la impunidad y la falta de protección estatal perpetúan los ataques contra los ambientalistas en Honduras. Global Witness se ha entrevistado con varias víctimas de esa violencia y se han documentado múltiples amenazas y ataques escalofrientes. Por ejemplo, agresiones físicas brutales en contra de mujeres indígenas embarazadas, lideresas indígenas, amenazas por parte de la policía en contra de sus hijos, incendios de hogares de quienes se oponen a esos megaproyectos y también 123 asesinatos de líderes comunitarios desde el año 2010. Tras conocer el informe, el portavoz de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Masi, dijo sentirse conmovido y preocupado por algunos hallazgos plasmados en el documento. Además, se comprometió a que la misión de la OEA analizará fuertemente los casos denunciados por Global Witness. El expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz criticó las políticas migratorias de Donald Trump, al tiempo que aseguró que el mundo entero está atento a lo que en los Estados Unidos parece el inicio de una nueva era. Así lo dijo Oscar Arias en la cumbre mundial de premios Nobel de la Paz que se realizó en Bogotá. Todos estamos atentos a lo que en los Estados Unidos parece el inicio de una nueva era en la que la novela 1984 de George Orwell sirve no como la visión de una amenaza lejana, sino más bien como el guión diario de sus gobernantes. El autor nos describe un gobierno que define la verdad y vemos en las nuevas autoridades norteamericanas, como en el libro, un gobierno que nos presenta hechos alternativos y afirma que el cambio climático no es producido por el hombre. Nos describe a un gran hermano que nos vigila y vemos a un gobierno que pretende revisar las cuentas de Facebook y de Twitter, así como los contactos de los teléfonos celulares de aquellas personas foráneas que quieren cruzar sus fronteras. Nos describe un rechazo a los extranjeros y a los refugiados y tristemente vemos cómo se intenta continuar con la construcción de un muro que dividirá no sólo pueblos, sino también con ciencias. Lamentablemente la ficción horrenda de un libro se convierte poco a poco en una realidad repulsiva. Bueno, es hora de hacer una nueva pausa en CB24. Recuerde, www.cb24.tv y nuestras redes sociales. Ya volvemos. Últimos minutos en este espacio es Noticias Centroamérica por su cadena centroamericana de noticias CB24. América Latina y el Caribe es la región en desarrollo con mayor participación laboral de la mujer que aún debe librar una dura batalla contra la discriminación salarial y lograr la equidad en la responsabilidad del cuidado familiar. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral de América Latina y el Caribe se ubica en el 49,5%, muy por encima del 30% que registraba a mediados de los 70, mientras que la de los hombres es del 71,3%. La directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, la brasileña Luisa Carbajo, asegura que superar las brechas de género en el mercado laboral puede aumentar el Producto Interno Bruto per cápita en la región en un 14%. De los 23 países que aprobaron mundialmente el convenio 189 de la OIT, que es el convenio de protección del trabajo doméstico, 13 son de la región, lo que demuestra una capacidad, un compromiso de los países. A pesar de que en las últimas décadas aumentó en la región la inserción educativa de la mujer, no se ha reflejado en mejores puestos en el mercado laboral. La participación de mujeres en los sectores de tecnología, ciencia, aún es muy, muy desigual a los hombres. Estamos hablando de alrededor de 10% comparado con 90% de manos de obra masculina. Además de asuntos culturales, como la arraigada creencia de que la mujer es naturalmente más apta para cuestiones sociales que técnicas, ONU Mujeres destaca como un elemento transversal que influye en el progreso laboral de las féminas, la cuestión de la responsabilidad del cuidado de la familia. Bueno y Panamá asuma un logro más. En la provincia occidental de Chiriquí se inauguró la planta solar con microinversores más grande del mundo. Este martes fue inaugurada en la provincia panameña de Bugaba la planta fotovoltaica con microinversores más grande del mundo, con capacidad para producir hasta 2,4 megavatios de energía. La central cuenta con 8 mil microinversores e igual número de paneles solares de 300 vatios, montados sobre estructuras de acero galvanizado en más de 900 postes de concreto ubicados en tres terrazas. Así lo confirmó el director ejecutivo de la empresa nacional de energía S.A., propietaria de la planta solar Guillermo Dux. Tiene 8 mil paneles, 8 mil microinversores, es la planta más grande en el mundo con microinversores marca Enphase, así que nos llena mucho orgullo eso. Los microinversores permiten una mayor eficiencia y generación en los sistemas de energía solar, así como un mejor monitoreo, lo que reduce los costos de operación. Según explicó el director ejecutivo de la empresa Enphase Energy, creadora de esta tecnología, Paul Nagy. Lo que estamos viendo acá es la energía más avanzada del mundo, que permite construir este tipo de sistemas rápidamente, a bajo costo, en lugares remotos y con la más alta eficiencia y confiabilidad. De esta manera, esta tecnología que nosotros representamos está impulsando la revolución energética mundial. Por su parte, el director de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos de Panamá, Roberto Meana, destacó que el futuro es la energía solar y eólica, y que espera que con este tipo de generación en Panamá se siga en el proceso de sustituir la energía de fuentes fósiles por renovables. Y en Costa Rica, las cenizas del volcán Turrialba, que se mantiene en actividad constante, han provocado que las zonas que rodean las faldas del Coloso se vean cada día más afectadas. Los verdes paisajes que rodeaban las faldas del volcán Turrialba en Costa Rica han dado paso al gris de la ceniza, a los árboles muertos y al abandono de las pocas casas que por allí se hallaban. En un recorrido por la zona se aprecia el panorama desolador de las faldas del Coloso. Algunas casas y fincas de ganado lechero están vacías, según los vecinos de la comunidad de La Silva, es imposible permanecer allí. En un día sin actividad de ceniza y cuando las autoridades desactivan el anillo de 5 kilómetros de restricción de paso, turistas y curiosos suelen ingresar a las cercanías del Turrialba para ver de cerca la afectación causada por las erupciones. Capaz de ceniza, cubren el suelo, han contaminado algunos riachuelos y junto a los gases ha dejado muerta mucha de la vegetación. Cosa diferente sucede al sureste del Turrialba, en la localidad de Turrialba, donde la ceniza no cae gracias a la dirección de los vientos y donde abundan los sitios turísticos que en los últimos años han promovido el atractivo que supone la actividad volcánica. Desde octubre de 2014, el volcán Turrialba, situado a unos 70 kilómetros de San José, la capital de Costa Rica, entró en una fase activa constante, con potentes erupciones de ceniza que interactúan con momentos de relativa pasividad y expulsión continua de gases. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica ha insistido en que las erupciones son impredecibles, por lo que los costarricenses deben mantenerse siempre alerta y atender las recomendaciones de los expertos. Para nosotros siempre es un placer mantenerle informado de lo más destacado de la región centroamericana y más allá de sus fronteras, así que recuerde www.cb24.tv, Facebook, Twitter, Instagram, allí estamos, en YouTube también, allí estamos para que se mantenga informado en todo momento, en donde sea y como usted lo prefiera. Y bueno, ha sido un placer haberles acompañado durante esta media hora, soy Andrea Ramírez y en nombre de todo el equipo, nos vemos en una próxima entrega.